Es un problema de tres cuerpos, lo que está en mecánica, mecánica clásica, un problema de tres cuerpos bastante complicado porque la dinámica de esto es bastante, es bastante incluso errónea, ¿no? Puede tener muchas inestabilidades y alguna estrella puede salir volar, etc. Pero por el momento es así, son dos estrellas, la que se distingue generalmente es esta de acá, ¿no? Y la tercera casi no se nota porque no es tan brillosa. Perdón, la que se distingue solamente con el cuerpo pequeño, ¿no? El cuerpo grande puede distingue todo. Y, curiosamente, aquella que es 4.2 años, luz, o este 10, 4 por 10 a la 17 metros cercana a la Tierra, es la que orbita todas las dos. No es ni esta de acá ni la otra, es la que está orbitando, la que envuelve a la luz, que es a la que se denomina el alfa centauro a la C, perdón. Y esta cosa es conocida como el A y el B, un sistema triple con esas características. Seguimos saliendo. Pasamos de 10 a la 7, nos vamos a 10 a la 10. 10 a la 10. ¿Qué tenemos a 10 a la 10? Tenemos acá el Sol, ¿no? El alfa centauro ya casi no se distingue como el Sol porque estamos saliendo del universo, ya están casi juntos. Y empezamos ya a notar una serie de estructuras un poco ya más interesantes. Acá, por ejemplo, tenemos un cúmulo estelar llamado las Iades. Iades acá, que es esta fotografía que presentamos acá. Junto, casi junto a las Iades, acá en los estipulados, se encuentran también las famosas Pleiades. Las Pleiades, que también se pueden observar desde Tierra, se encuentran más o menos a una distancia de 100.000 años luz. Fíjense, creo que con 100.000 años luz es más, uno tiene mayor concepción. Pero como estamos en potencia de 10 en metros, tiene aproximadamente 10 a la 10, más o menos en la escala, con la cual podemos ya ir detectando algunas cúmulos estelares o porciones de estrellas que se distribuyen alrededor de nuestro propio sistema planetario. Este es la figura de Iades. Lo interesante de Iades es que se cree, y se ha comprobado incluso, que es un conjunto de estrellas, todas ellas nacidas de una sola nube, sola nube interestelar antigua, que por colapso gravitatorio se fueron creando nuevas estrellas en ellas, por colapso gravitatorio se fueron formándose no solamente estrellas, probablemente tal vez de diferentes planetas, y no solamente eso, sino también de diferentes tamaños, de diferentes colores, de diferentes versiones. Entonces, digamos, este conjunto de estrellas Iades es como un pequeño universo, chiquito, porque tienes una variedad de estrellas con la particularidad de que todos han nacido al mismo tiempo. Entonces, esto es muy importante, por ejemplo, para la investigación científica, porque si uno sabe que todas las estrellas han nacido al mismo tiempo, y tenemos diferentes tipos de estrellas, más o menos podemos saber cómo depende del proceso evolutivo de la estrella con respecto al tiempo y con respecto a su tamaño y con respecto a su tamaño. Son objetos muy estudiados para la astrofísica estelar. Seguimos saliendo, nos vamos del 10 al 10, nos vamos del 10 al 9, 19, 10 a 19 metros, y nuestro sol, ya claro, ni siquiera se distingue ni con el Centauro, ni con la IED, ni nada. Pero sin embargo, notamos acá cosas interesantes. Fíjense, nuestro sol está acá y algunas estrellas que son conocidas por nosotros. Conocidas o por lo menos lo hemos visto en alguna vez en nuestra existencia, si salimos un poquito fuera de Lima, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Betelgués, ahora vamos a ver dónde se encuentra. Tenemos acá el Cinturón de Orión, son tres estrellitas que están acá. Tenemos la nebulosa Orión y al costadito está también la nebulosa de la cabeza del caballo. Todos estos objetos que se encuentran a una distancia del orden de 10 al 19 metros, ¿no? Aproximadamente mil años luz. Orión se encuentra a 1200, si no me equivoco, ¿no? De la cabeza del caballo 1500, más o menos, años luz, pero todos más o menos del orden de 10 al 19, 10 al 19 metros, ¿no? Entonces tenemos que tenemos acá algunos objetos bastante conocidos por nosotros que lo hemos visto al menos una vez en nuestra vida, que es la constelación de Orión que tenemos acá. Tenemos acá las famosas Tres Marías conocidas, ¿no? O el Cinturón de Orión, que son estas tres estrellas que están acá distribuidas en 3D, fíjense. Uno, dos, tres, tres. ¿La ven ahí? Vete el GES que está más cerca, que es la más grande, esa está acá. Es esta de acá.